Érase una vez, en un día de sol... ¡Cántalo, Pulgarcita! ¡Canta! ¡Oh! ¡Pero canta! ¡Shh! Fui una vez el sol, con su luz y su calor, que llenó de amor mi corazón. Ahora ya no hay sol, el invierno lo mató, y aunque estamos en diciembre, yo siempre sueño con el sol. El invierno lo ha matado todo, incluso al sol.